Ha pasado suficiente tiempo, ya es hora de la parte 2 de las historias contadas por el guardabosque ruso y su amigo Pieter. No hace falta decir que conforme avanzan las partes, los relatos se vuelven mejores. Me alegra mucho la tremenda acogida que tuvo el video anterior, muchas gracias por sus comentarios. No es sencillo rebuscar los archivos de 4chan para conseguir estos relatos, luego tratar de discernir cuáles constituyen o no partes del Anon original y luego traducirlos. Por eso debo insistir, si te gusta lo que ves suscríbete. De acuerdo con las estadísticas de YouTube, solo un pequeño porcentaje de personas que ven mis videos están suscritos. Es gratis y puedes anular tu suscripción cuando quieras. Ahora sí, empecemos. No deseo revelar demasiada información personal, pero te diré que esto está en Saka, Yakutal, Yakutilla o como quieras llamarle, aunque no oiré nada más sobre eso. Hay algunas comunidades de viejos creyentes aislados en los bosques del sur de Siberia, pero no recuerdo que se las considerara ni remotamente personas aisladas, ni siquiera durante la época soviética. Aquí hay algunos incidentes más breves que no se pueden convertir en historias muy detalladas. Una vez, vio a una madre ciervo morder a un ciervo pequeño por la cabeza y empezar a sacudirlo violentamente hasta que se partió el cuello. Luego, lo dejó caer al piso y le dio un par de cornazos un par de veces, ya que no entendía muy bien lo que había hecho. No me quedé para observar porque estaba un poco asustado. Encontré un ciervo muerto tendido junto a un árbol. Las marcas en el árbol, junto con las marcas en la cabeza del ciervo, sugirió que este embisqueó su cabeza en el tronco del árbol hasta que murió. Tomó una muestra de sangre, completamente sana. Una vez me tropecé con una matanza en el invierno, un ciervo al que le faltaba la mitad de la cara y el cuello, y un gran agujero en su abdomen, con las tripas colgando. Fui y toqué la herida para chequear la temperatura, y la maldita cosa suelta un grito y se pone de pie. Completamente incrédulo, mientras este sangriento lío gira la cabeza para mirarme y se empieza a alejarse tranquilamente. Colapsó después de unos 10 metros y no se volvió a levantar. Y esto sería lo último de mi parte, que ahora estoy bastante cansado, y es agotador revir todos esos horribles recuerdos. Bueno, y esto es todo por ahora, nos vemos en el siguiente video. ¿Qué? ¿Quieres seguir escuchando las historias? Entonces hagamos algo, tú le das like al video, y yo continúo contándolas ahora mismo. ¿Ok? Ok, espero ver ese like ahí. Continuamos. Había estado viendo una chica durante un par de semanas. Por alguna razón encontró mi trabajo atractivo y pensó que yo era una especie de macho alfa. Acepté el juego porque era sexy. También enganchó a Pieter con una de sus amigas. Vivía en una de esas casas de los ricos en la ciudad, con una linda vista del bosque desde la sala de estar. Decidimos tener una cita doble en su casa, donde veríamos una película y cenaríamos. Por supuesto, no pasó mucho tiempo antes de que Pieter fuera a la habitación de invitados con su chica. Igualmente, decidí no perder el tiempo tampoco, y también comenzó un tiempo sexy. En este punto, habíamos descuidado un poco mis diligencias. Pieter y yo ni siquiera habíamos estado en el bosque ese mes y no habíamos respondido a ninguna llamada sobre animales enfermos o cazadores furtivos. Nos habíamos quedado atrapados en nuestras propias vidas personales. Honestamente, me sentí bien tomar un descanso del trabajo, dado que no estábamos exactamente fuera de servicio, nos quedábamos dormidos en el sofá en la habitación larga. En algún momento durante la noche, me desperté, y era una hermosa noche estrellada. Caminé a la puerta de vidrio que conduce la terraza para tener una mejor vista del cielo, y después de unos minutos, veo algo a lo lejos. El tenue brillo de ojos, de algo que me mira intensamente. Me quedé congelado y observé esta criatura desconocida mientras lentamente comenzaba a caminar hacia mí. Cuando se metió en la luz que emanaba de la casa, se reveló como un venado rojo de tamaño mediano. Simplemente siguió caminando hacia mí, sin pestañear ni quitarme los ojos de encima. Caminó directamente hacia el vidrio, lo que pareció desconcentrarlo, y empezó a empujar el vidrio, que se convirtió en empujones violentos. En este punto comencé a retroceder, todavía con total incredulidad por lo que estaba sucediendo frente a mí. Mi novia se despertó debido al fuerte golpe en el vidrio. ¿Qué pasa, Anon? Preguntó ella, todavía medio dormida. Antes de que pueda responderle, el ciervo comenzó a soltar esos gritos cuturales mientras intensifica su embestida, y rompió el cristal. Gritó mi novia, y Pietra baja corriendo a las escaleras para ver qué pasa. El ciervo se acerca tranquilamente hacia mí, como si no hubiera atravesado una puerta de vidrio, y sigue dejando escapar esos ruidos horribles cuando se me acerca. Traté de retroceder, pero pisé un vaso y me caí sobre mi trasero. El ciervo solo me observó con ojos inquebrantables mientras seguía gritando. Mi novia también seguía gritando. Me quedé repentinamente ensordecido por el sonido de Pieter descargando su pequeña arma de mano. Golpeó al ciervo varias veces, pero mayoritariamente falló, lo que provocó muchos daños a la propiedad. El ciervo cayó al suelo con un golpe húmedo. Hasta el día de hoy estoy agradecido con Pieter por traer su pistola. Mi novia rompió conmigo al día siguiente. Ella decía que yo estaba maldito o que tengo mucha mala suerte. De cualquier manera, ella no quería nada que ver conmigo. Todavía duermo con las persianas puestas. Nunca quiero ver otra ventana en la noche, especialmente cuando sé lo que podría haber en el otro lado de ese cristal. Es posible que yo haya ignorado el bosque, pero el bosque ciertamente no me ignoró. Y eso es todo por esta noche. Descansen, Annons. Al día siguiente. He regresado. Compartiré un par de historias más con ustedes. Una vez me encontré perdido con Pieter en una tormenta de nieve. Tuvimos básicamente toda la mala suerte que podíamos tener, sin refugio ni una forma de iniciar un fuego. La nieve caía tan densamente que no podíamos ver a más de unos pocos metros frente a nosotros. El viento era tan frío que mis labios empezaron a sangrar. Manejamos por lo que parecía una eternidad, hasta que llegamos a una vieja y decrépita cabaña de casa. Tuvimos dificultades para desmontar nuestros vehículos todoterreno porque nuestra ropa estaba completamente congelada. Aún recuerdo cómo Pieter temblaba y rechinaba los dientes. La cabaña estaba completamente vacía, pero tenía una simple chimenea y algo de madera semiseca. Mientras nos sentamos ahí, calentándonos lentamente junto al fuego, tuvimos un momento de absoluto pavor cuando nos dimos cuenta de que podríamos morir en serio. No tenía ni idea cuánto duraría la tormenta y no había mucha madera para quemar. Pieter luego se puso de pie y murmuró, a la mierda. Espera aquí, Anon. Salió y regresó unos minutos después con un hacha. Por un breve segundo me pregunté legítimamente que me iba a sacar de mi miseria, pero para mi alivio comenzó a golpear las tablas del piso con la fuerza de un loco decrépito, como lo es él. Usa esto como leña, debería mantener el fuego encendido por un tiempo más. Que Dios te bendiga, Pieter, y a tu cerebro demente. En el final, probablemente quemamos aproximadamente la mitad del piso de la cabaña, lo que reveló más y más de la tierra fría debajo. Y por supuesto, resultó que habían los restos de un par de personas ahí abajo. Estábamos esperando a que pasaba la tormenta atrapados en una p*** cabaña de asesinatos. Los restos parecían muy viejos afortunadamente, solo restos esqueléticos, polvorientos. Debatimos seriamente si debíamos irnos o quedarnos. Decidimos quedarnos, porque tendríamos más posibilidades de sobrevivir contra un asesino ruso psicópata que la tormenta. Juro que escuchamos a alguien acercándose a la cabaña en algún punto, solo para huir de nuevo al bosque. No tiene sentido, porque solo un mongoloide mentalmente trastornado tendrían las pelotas para vagar por ahí. Por otra parte, estábamos en una cabaña con cadáveres debajo de las tablas del piso, así que, bueno, no me sorprendo. Nos sentamos con nuestras armas listas, por si acaso, y después de un largo tiempo la tormenta comenzó a mainar. Salimos de la cabaña, sacamos las cuatrimotos de la nieve y regresamos a la ciudad. Navegar era mucho más fácil ahora que podíamos ver a dónde carajo íbamos. Inmediatamente fuimos a la comisaría. Estaban sorprendidos al vernos, ya que ya nos habían reportado por muertos. Les hablamos de la cabaña y a recordamos mostrarles el camino al día siguiente. Dormimos unas 14 horas. Después de sumergirnos en una tina de agua caliente, nos reunimos con los oficiales y los guiamos a través del bosque hasta la cabaña. Se había ido. No había rastro alguno de que una cabaña existió en este lugar. La basura que dejaron nuestros vehículos todoterreno todavía estaba muy clara, e incluso el lugar donde los excavamos, pero la cabaña simplemente no estaba ahí. Había un área despejada, donde había estado, pero no había nada excepto una capa de nieve fresca. Los oficiales estaban enojados y dijeron que estábamos haciéndoles perder el tiempo. Dijeron que debíamos haber estado alucinando o que bebimos mucho de licor hecho por Pieter. Todavía no tiene sentido para mí, y nunca le encontré una explicación. Pieter y yo habíamos estado en una de nuestras excursiones a principios de otoño, cuando nos encontramos con un cazador en pánico, que nos rogó que ayudáramos a su amigo, que había sido atacado por un oso más adelante en el trayecto. Condujo con nosotros hasta donde había ocurrido el incidente, pero ya era demasiado tarde. Su amigo estaba tan jodido, fuera de lo creíble, la cara arrancada, destripado y las extremidades doblando en posiciones no naturales. Casi vomito en la escena. Se decidió, lógicamente, que el oso era demasiado peligroso como para dejarlo vivir, ya que cuando deambulaba debía andar cerca de una ciudad. Así que comenzamos a buscar pistas, para tener una mejor idea de hacia dónde se dirigía. El cazador simplemente se arrimó contra un árbol, demasiado sorprendido para reaccionar a lo que estaba sucediendo. Él siguió describiendo a la criatura como un oso, cuando le preguntamos. El problema es que solo habían huellas de ciervos en la escena. En contra de nuestro mejor juicio, comenzamos a arrastrar al hijo de p***. Juro que había un flujo constante de sudor frío corriendo por mi espalda mientras cazábamos ese infeliz desagradable. Honestamente, preferí haber estado rastreando un oso en este punto. Llegamos a un claro en algún punto donde encontramos un pedazo de la cara del tipo colgando una pared de los arbustos en ese punto. Seguimos avanzando. Estábamos cagando suficientes ladrillos para construir un nuevo muro de Berlín. Finalmente atrapamos al hijo de p***. Deambulaba sin rumbo fijo, en círculos, casi como si su brujo la interna estuviera jodido. Esta vez fui yo el que disparó. No podía dejar que Peter se llevara a toda la diversión. Tiro en la cabeza, muerte instantánea. Trozos de carne todavía colgaban de sus astas. Tuvimos que recoger las piezas individuales y ponerlas en una bolsa de plástico para que pudiéramos llevarlas a la morgue con el resto del cuerpo. Nos daban arcadas. Fue tan c***damente horrible como lo describo. Tal vez incluso más. Terminamos conduciendo al cazador conmocionado de regreso con nosotros para que pudiera dar su testimonio. ¿Por qué nos dijiste que era un oso? Le preguntó a Peter. Nunca me hubieras creído si te decía que era un siervo, respondió. Si tan solo supieras. Peter y yo estábamos pasando el rato en su apartamento una noche, contando historias y bebiendo. Se sentó en su pequeño balcón y fumó cuando recibimos la llamada de la estación de policía. Algunos lugareños estaban bastante asustados y habían informado a la policía por eso. Hubo avistamientos extraños de un animal grande, presumiblemente un oso, deambulando por el área. Por supuesto que estaba bajo nuestra jurisdicción y se decidió que saldríamos por la mañana. No teníamos ganas de perseguir a una gran criatura no identificada mientras estábamos borrachos y el sol se había puesto. Nos sentamos un par de minutos más, simplemente charlando, cuando un chillido ensordecedor resonó más allá de la línea de árboles. Estuvimos en silencio un par de minutos. A la p*** de eso fue ruidoso, dijo Peter. No me digas, idiota. Nos decidimos ir a echarnos un vistazo. La operación Rusos Borrachos comenzó. Deambulamos sin rumbo fijo, apuntando nuestras linternas y rifles al azar y en la oscuridad. Tienes que estar c***iéndome, gritó Peter. Él había encontrado grandes huellas hendidas. No me digas que este es otro p***o siervo, lo juro por Dios, él estaba enojado y asustado como una n***a. Algo sonó detrás de nosotros y ambos giramos instantáneamente y apuntamos en dirección del sonido. Un par de ojos brillantes reflejaron nuestra luz y rápidamente soltó un chillido fuerte y cargó contra nosotros. Ambos disparamos todo el cargador mientras nos c***amos los pantalones. Era un jabalí. Un j***ido jabalí. Pero era tan j***idamente grande que pensamos que era un oso. La foto adjuntada es muy similar al bastardo que disparamos. Hey, al menos no fue un ciervo, dije. Peter soltó una risa nerviosa y sacudió la cabeza asombrado por la maldita bestia que yacía frente a nosotros. Honestamente no sabíamos qué hacer con él. No hemos traído nuestros todoterrenos y la cosa era demasiado pesada para llevarla. Decidimos dejarla ahí, para que los lobos se la coman. La policía nos creyó esta vez. Algunos de los jabalíes allá afuera pueden crecer hasta hacerse enormes. Tienen suerte que no los atrapó, dijo un oficial. Genial. Otra cosa de que preocuparnos. La mayoría de la gente no sabe esto, pero hay un montón de sistemas de cuevas no cartografiados o inexplorados en toda Rusia. Y este también es el caso donde vivía. No era raro que Peter y yo tropezáramos con una cueva 2 mientras estábamos en nuestras excursiones. Hay un montón de leyendas locales que rodean las cuevas, como una ciudad subterránea de gente subterránea, aquelarres de brujas, animales prehistóricos, etc. Sea cual sea el caso, siempre he encontrado fascinantes los sistemas de cuevas. Es como entrar a un mundo nuevo, donde no se aplican las mismas reglas que afuera. Así que, cuando la policía montó un equipo de rescate para ayudar a un adolescente que había quedado atrapado en una de nuestras cuevas, no dudé en ser voluntario. En este punto, Peter y yo éramos respetados y queridos por la policía. Ellos confiaban en nosotros y nos incluían en algunos de sus trabajos. Peter no apareció esta vez porque tenía demasiada resaca. Tal como estaba el caso, un par de adolescentes habían intentado explorar un sistema de cuevas locales que tenían algunos desniveles muy empinados. Uno de los muchachos había perdido el equilibrio y cayó en la oscuridad. Todavía estaba vivo, pero se había roto el tobillo y no podía salir. El otro, en su inteligencia, en lugar de quedarse atascado, había decidido pedir ayuda. La decisión correcta. Atravesamos la cueva, asegurándonos de vigilar nuestros pasos. El piso de la cueva estaba húmedo y cubierto de algas, por lo que no fue una sorpresa que el niño se hubiera resbalado. Cuando llegamos a la bajada lo enfocamos con nuestras luces. Él saludó y sonrió, sabiendo que estaba salvado. Comencé a descender por la empinada pared de la roca con una cuerda atada a mi cintura. Cuando llegué al fondo, cogí mi cuerda y la aseguré al niño a esta, y le di a los oficiales la señal para que comenzaran a tirar de él. —Se fue por este camino —me dijo el niño, y señaló un estrecho pasadizo en la parte de atrás de la cueva. —¿Disculpe? —preguntándole si se había golpeado la cabeza al bajar. —Un amigo mío. Regresó por mí y me dijo que había encontrado una salida de esa manera. Estaba confundido, pero le dije, tu amigo está ahí arriba, con los demás. Su rostro se puso completamente pálido. Pero él estaba aquí conmigo, se fue por ese camino. Y una sensación de malestar me golpeó, que traté de ignorar. Ahora estaba atrapado en el fondo de este pequeño abismo, hasta que volvían a tirar la cuerda. Este niño me afirma que alguien estaba aquí con él. A pesar de que su amigo había ido directamente a la policía, me sentía muy expuesto y seguía concentrándome en el estrecho pasaje de la parte de atrás de la cueva. Apunto con mi linterna al suelo y encuentro p***s pisadas que conducen al pasaje. P***s pies descalzos. M***a, 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 m***a. Justo cuando estoy descargando un montón de ladrillos métricos, tiran el extremo de la cuerda hacia abajo y me golpean directamente en el hombro. Dejé escapar un grito de terror de niñita que estos bastardos nunca me dejaron olvidar. Mientras me levantaban, me negué a mirar abajo. Salí de ahí lo más rápido posible, que se j***a lo que sea que hay ahí abajo. Uno de nuestros mayores problemas con los cazadores furtivos es que a veces dejaban atrás estas resistentes y oxidadas trampas para osos. Imagen relacionada para referencia. A veces nunca regresan por ellos, lo que significa que algunas partes del bosque podrían ser potencialmente un campo minado de tubillos rotos. A veces encontramos cadáveres en descomposición que habían quedado atrapados en uno y se habían dejado morir. Una vez casi topo a una, pero Peter notó la cadena antes de tiempo para detenerme. Gracias de nuevo, amigo. Una vez nos encontramos con una de esas trampas, que había saltado. Dentro de la trampa había una bota, con el pie todavía sujeto. El resto del cuerpo se había ido. Un gran charco de sangre dejado atrás, junto con trozos de tela ensangrentados. Lo lógico y por lo que pudimos ver, parecía que alguien se había quedado atascado y luego le amputaron el pie. Seguimos el rastro de sangre, pero no encontramos ningún cuerpo. Debe haber estado con una enemigo que lo sacó de ahí. Lo irónico es que las trampas para osos son bastante fáciles de abrir, si es que sabes qué alfiler sacar. Un pobre tipo perdió el pie debido a un cazador furtivo idiota. Llevamos el pie con nosotros y preguntamos en la comisaría. No habían tenido informes de personas que fueran jodidas por trampas para osos. Ese tipo ni siquiera fue al hospital. Eso significa que él mismo había sido un cazador furtivo o simplemente un muy duro hijo de p***. Nunca lo encontré ni escuché de él desde entonces. Aún así encontré un pie amputado nunca es agradable. Especialmente cuando sabes el tipo de m*** que hay afuera en el guardabosque. Y esto concluye la segunda parte de estos relatos que nos cuenta que el guardabosque es ruso. Aún falta la tercera y última parte de la historia. Asegura de suscribirte y encender la campanita para que no te la pierdas. Igual que en la primera parte, si este video llega a los 100 likes, subiré el final una semana antes. Un saludo especial para Choripan300, Escarabrujo, Giovanni Torres Trinidad y José Sebastián Melchora. Nos vemos en el siguiente video. Soy Mix, y estate atento al desenlace.